Bienvenidos a ETA Pro. Soy Carlos Batista. El sujeto de hoy es Air Transport, Aircraft Structure, Components. Recuerden que pueden compartir sus comentarios en la parte de abajo del video. Este canal está dirigido a los técnicos aeronácticos que desean mejorar su nivel de inglés técnico de aviación y obtener los mejores resultados en el examen oral and práctico de la licencia A&P que comprende las secciones General, Airframe, and Power Plants. Los invito a ser parte de ETA Pro, activando la campanilla de notificaciones y así estar actualizado sobre los contenidos. Let's get started. A&P, winglets, wing, leading-edge flaps, pylon-mounted engine, flight deck wingscreens, or windshields, fuselage, cabin door, air brakes, trailing edge flaps, cabin windows, overwing emergency exits, lift dumper, ailerons, fin, rudder, elevator, and horizontal stabilizer. Espero que esta información les será de mucha ayuda cuando estén presentando su examen oral and práctico de la licencia A&P. No olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. La pregunta para ustedes es, ¿qué material están usando para prepararse para el oral and práctico de la licencia A&P? Los invito a que compartan su experiencia escribiendo sus comentarios abajo.